Bueno amigos de La Hora Hola, hoy vamos a pasar un día en exclusiva con Jimena Duque, muy contento de verdad, muchísimas gracias Jimena por abrirnos la puerta de tu casa y bueno, vamos a ver un poquito más de esta sesión de fotos que es para la portada de Hola US. De verdad que me siento muy contenta en todos los aspectos de mi vida, me siento muy bendecida. Fíjate que el otro día alguien me escribió en las redes sociales, ¿cuál es el secreto de tener una relación así? ¿Cuál es el secreto de tener una familia como la que tienes? Y realmente no hay un secreto, yo creo que básicamente tener una buena comunicación con tu pareja, tener una buena comunicación con tus hijos. Mi esposo el otro día me dice, ¿qué haría, qué podríamos cambiar para que nuestro matrimonio y nuestra familia esté mejor? Y me dejó pensando esa pregunta y a la semana le respondí, que cenáramos todas las noches juntos, por ejemplo. Y me dijo, ¿en serio? ¿Solo eso? O sea, nada que tenga que ver conmigo. Le dije, no, que creo que... No necesito cambiar nada. No necesito cambiar nada, no, porque realmente es darle el valor a las cosas que realmente tienen valor, compartir en familia, darme cuenta que Cristán en un año y siete meses cumple la mayoría de edad, seguramente el que es muy independiente dice que se va a ir y se va a independizar. Entonces es como aprovechar estos momentos y la clave está en la comunicación. Oye, Cristán, pues nada, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Súper emocionado. ¿Estás emocionado ya? Tienes dos mesesitos más para que caigas acá y para que tengas una hermanita, ¿estás hermana mayor? Hermanita. Y mira, también, Igorio, a saludarte. Está toda la familia completa, como pueden ver. Oye, Cristán, pues también te hemos visto súper activo en las redes sociales. Te vemos ahí sobre todo también siguiendo los pasos de tu mamá, motivando a la gente. Ahora has hecho una transformación de tu cuerpo, de la alimentación. A ver, ¿cómo ha sido tu mamá durante el embarazo? Mucho mejor que Luna. Porque más relajada, menos... Menos gritos, menos comentadas, menos de todo. Mucho mejor con Skype que con Luna. Quédate con Hola TV.